Una de las cosas que caracteriza a los guatemaltecos son las artesanías, aquí les presentamos unas elaboradas en cera alusivas a la época de Semana Santa. Yo tenía la habilidad de hacer velas, yo había aprendido a hacer velas muy pequeñas, más o menos de unos 15 años y pues con Daniel estábamos buscando la forma de empezar un negocio y entonces a él se le ocurrió que podíamos venderlas de una forma un poquito más formal y no un negocio tan casero. El proceso es totalmente a mano, no utilizamos ni un solo molde, desde la base hasta la pintura que llevan las velas todo es totalmente hecho a mano. Poco a poco fue surgiendo la técnica que utilizamos, la técnica que utilizamos casi que la desarrollamos nosotros aquí a pura prueba y error, fuimos sacando los diseños, la forma de vestir nuestras velas, de pintarlas, todo es pura experimentación y procesos que hemos ido creando nosotros. Al principio queríamos velas de temporada, entonces iniciamos con velas navideñas y que fueron santacloses, frostys, arbolitos de navidad, nacimientos, cosas así. Y ya cuando llegamos a la época de inicio del año empezamos a pensar que otra cosa y que otra cosa que fuera representativa también de nuestro país y entonces ahí fue donde surgió el hacer los cucuruchos de cera. Y poco a poco pues hemos ido agregando muchos modelos más de todas las hermandades y hasta procesiones de cera. Bueno, tenemos de todas las hermandades del antiguo Guatemala y de la capital, tenemos procesiones de nazarenos, de dolorosas y de sepultados. Y aparte otras cosas que manejamos en el año son las muñequitas con diseños de trajes típicos, entonces ahí también vemos representada nuestra cultura. Bueno, empezamos desde que derretimos la cera y ya se le aplica el color y ya estando ya el proceso líquido se le pone en la bandeja como está esto y llega a una temperatura ambiente para que se pueda moldear la cera y hacer la figura que uno quiera hacer. Música Música Las velitas más baratas que tenemos son las de los cucuruchos que son pequeñitas y de ahí van ya un poco más altas de precio y de tamaño también, más o menos 30, 40 quetzales, hasta algunas que son de 95, que son muy grandotas también. Música En Chandel, creatividad en cera, encuentras una amplia variedad de velas elaboradas totalmente a mano, con diseños impresionantes. Así que no lo pienses más y acércate acá. Soy Doris Ajín, soy 502. Música Música